El señor Horacio Cárdenas 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 El jugador Coates de la selección uruguaya El señor Horacio Cárdenas El señor Horacio Cárdenas El señor Horacio Cárdenas El señor Horacio Cárdenas Luisito Suárez Luis Suárez de Uruguay El señor Horacio Cárdenas 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 Uruguay El señor Horacio Cárdenas El señor Horacio Cárdenas Hemos visto una copa Celebrando entonces el señor Horacio Cárdenas